Hola, bienvenidos a este espacio, candidaturas visibles, en donde queremos darles a conocer candidaturas de mujeres, de población LGBTI, de población indígena, de comunidades afros, los candidatos que quieren presentar, que quieren participar en la política y quieren dar a conocer sus propuestas, y aquí en Epicentro tenemos este espacio para que ellos puedan contarnos qué es lo que quieren hacer y por qué quieren participar en política. Mi invitada de hoy es la candidata a la gobernación de Huánuco, Gladys Marlene Venancio Jorge. Ella pertenece al movimiento regional Cambiemos por Huánuco, tiene 43 años, es representante de movimientos indígenas, es la segunda vez que postula a la gobernación de Huánuco, su partido, el símbolo de su partido, es un gallo. En la gobernación, los principios del movimiento político Cambiemos por Huánuco son defender la equidad de género e igualdad de oportunidades de jóvenes y poblaciones vulnerables, respetar el derecho a la vida y dignidad de todos los ciudadanos sin distinción, forjar a través de la educación ciudadanos competentes con capacidades y habilidades para ser el actor principal para el desarrollo como persona, pueblo, región y nación, actuar de forma permanente para que la democracia realmente logre objetivos coherentes y con resultados y la actividad política promueva un rol inclusivo de servicio a la sociedad. Candidata Gladys Marlene Venancio, bienvenida a Candidaturas Visibles. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en el programa y poder llegar a la audiencia y sobre todo hablar en asuntos políticos siendo mujer, hablando de quechua, para mí es una gran oportunidad de poder estar en este espacio. Usted fue candidata en el año 2018 para el periodo que se está ejecutando, que se está cumpliendo y tenía unas metas ambiciosas en su programa de gobierno. ¿Cómo está hoy Huánuco? Usted no ganó, obtuvo un poco más de 41 mil votos. La persona que ganó la gobernación de Huánuco obtuvo 60 mil votos. ¿Cómo está hoy la región Huánuco en este periodo de gobierno? En realidad estos cuatro años ha sido complicado para la gestión y por la misma pandemia y otro es por los hechos de actos de corrupción que se ha visto dentro de la gestión también, ¿no? Hoy el actual gobernador está prófugo, está asumiendo su, ¿no? Su cero sucesor o vicegobernador, ¿no? Que actualmente ya estamos a puertos de terminar de este periodo y la gestión, en realidad nuestra población ha generado, y creo que a todos, ¿no? Nos genera indignación, tristeza, de que estos asuntos generalmente pues generan atraso, atraso en los diferentes sectores. Y ¿cómo podemos garantizar que ha habido sucesivas gestiones complicadas con escándalos de corrupción? ¿Cómo podemos garantizar que eso no va a pasar en un eventual gobierno suyo en la gobernación de Huánuco? Creo que a nivel nacional y todos en los gobiernos locales y gobiernos regionales, en realidad hay indicios y hay hechos de corrupción. Entonces hay que entender aquí desde el aspecto más allá de ver solo el político, hay que enfocar también la parte humana y la formación de cómo estamos nosotros trascendiendo en el tema de la formación en nuestros valores, nuestras convicciones, las virtudes que nos caracterizan para poder entrar en este escenario político. Entendemos que la gestión de gobierno regional, por ejemplo, es amplia, de manera técnica o de manera legal. Muchos han planteado de cómo combatir la corrupción, pero hay un aspecto clave que tal vez no estamos viendo en todos los a nivel mundial incluso, hay que decirlo, es la parte humana, ¿no? Que estamos descuidando el desarrollo de nuestro ser espiritual y de nuestra parte de ver con el prójimo, de tratar con nuestro prójimo y de velar por ellos, ¿no? Nosotros podemos plantear, por ejemplo, existe dentro de a nivel nacional y en todos los departamentos, departamentos, por ejemplo, existe Contraloría, Departoría del Pueblo, existe la Policía Nacional del Perú, existe la Policía Nacional del Perú, existe la Policía Nacional del Perú, entes que van a fiscalizar y están viendo actos de producción, ¿no? Pero pese a eso, incluso en gobierno regional existe el control interno también, pero lamentablemente no se han dado, digamos, acciones oportunas para poder parar o detener esta situación, ¿no? ¿Y cuáles son esas acciones que usted tomaría para garantizar que no haya corrupción en su región? Lo que se requiere ahorita es que todas las entidades, invitar a las entidades que el gobierno regional tenga abiertas las puertas para que ellos puedan involucrarse en la fiscalización y que el control interno se fortalezca con personas que realmente sean de manera independiente con esa idea clara y tajante de que ellos tienen un rol importante fiscalizador y sobre todo, pues, de actuar oportuna, veraz y de manera detallada de cuál es la situación de cada área, ¿no? De cada sector, de cada dirección, de cada gerencia, para que podamos, la población tenga claro de cómo está funcionando esas áreas, ¿no? A primer error, digámoslo así, se tiene que dar el informe oportuno para que pueda actuarse de manera concreta contra esas personas que lamentablemente no tienen claro el rol y responsabilidad que asumen dentro de una gestión, ¿no? Porque hay que entender que la corrupción empieza así, desde la cabeza, pero también se da a nivel de las gerencias, de las direcciones, de las compras, es un enmarallado que se da, ¿no? Entonces, desde la cabeza, al menos tengo claro, en este gobierno regional que nos toque asumir, nosotros estamos asumiendo con esa coherencia y responsabilidad la campaña para poder afrontar esta gestión y decir, ¿no? Si nosotros, como cabeza, estamos actuando responsables, gente y con esa actitud, prueba de poder corresponder a la población, los directores, los gerentes, los trabajadores, todos tienen que apoyar, tienen que ser esa coherencia para que la población se devuelva la confianza dentro de una gestión y, sobre todo, pues, en la política. Usted, en su propuesta, en su plan de gobierno, habla de luchar contra la violencia sexual y la violencia intrafamiliar, la violencia de género. ¿Cómo lo va a hacer desde la gobernación de Guanajuato? Tenemos claro que nosotros, desde el gobierno regional, existe en este área social y, sobre todo, cohesionar como gobierno regional las entidades que trabajan para poder limitar o afrontar estos temas de violencia familiar, ¿no? Existen dentro de la policía, hemos estado conversando con algunos grupos, incluso voluntariados, que apoyan para poder, este, cómo dar esa ayuda a las mujeres violentadas, por ejemplo, ¿no? Hay que generar capacitaciones dentro de talleres para que nuestras mujeres tengan un lugar donde poder acogerse también, ¿no? Porque pueden existir, por ejemplo, casas hogares, pueden existir auxilios de policiales, pero no estamos cohesionando las acciones en conjunto. Tener una casa hogar para ellas también, ¿no? Para que ellas puedan tener una oportunidad de deslindar de aquellos violentadores, tener un lugar seguro desde donde ellos puedan salir adelante, desprenderse de estos violentadores y darles la oportunidad de empoderarse ellas mismas. ¿Y ese tipo de acciones, la construcción de una casa hogar, la implementación de los planes para atención a las víctimas, hacen parte de las funciones de un gobernador regional? ¿Usted cree que eso va a poder ser articulado desde la gobernación? Mire, existe aquí, por ejemplo, en Huánuco, hay muchas casas hogares para abuelos, para niños, y se ha trabajado de manera mancomunada, porque el gobierno regional es un presupuesto compartido con la parte social. Por ejemplo, el gobierno regional en los municipios ahora están permitidos, la compra de terrenos incluso, ¿no? Hay que mirarlo a largo plazo, a corto plazo es trabajar mancomunadamente con ellos y albergar a estas mujeres, ¿no? Porque entendemos que un gobierno regional, a veces muchas veces les cuidamos la parte social. En el gobierno regional existe la casa hogar, no tengo el nombre en este momento, pero alberga a los niños, por ejemplo, ¿no? Y tiene una administración compartida, y el que lo dirige, lo administra, es el padre Osvaldo, por ejemplo. Y el gobierno regional cede una parte de su presupuesto también para estos actos sociales. Y por qué no para las mujeres también violentadas, ¿no? Que es lo que ellas también requieren, un apoyo. ¿Cuál es su posición frente al tema del enfoque de género en la educación de los niños? Hay que entender que aquí nuestros niños y niñas tienen que empoderarse según las capacidades que ellos tienen, de acuerdo al masculino y femenino. No podemos discriminar a ninguno de ellos. Los dos tienen la capacidad de poder desenvolverse dentro de la sociedad como jóvenes, como adultos también, ¿no? Porque el espacio para las mujeres, por ejemplo, muchos años atrás era menos, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, se tiene esa oportunidad. Y viendo todavía en la política, ¿no? Hay muy pocas mujeres que se aventuran o se alientan, o se atreven a estar participando para dirigir, guiar una asistencia regional, provincial o distinta, ¿no? De nuestra parte, por ejemplo, estamos pidiendo que las mujeres tengan esa participación. Por ejemplo, los jóvenes también, ¿no? Tenemos consejeros jóvenes, tenemos mujeres que están participando. No son muchas, pero hemos lidiado con ese asunto de darles el ánimo, ¿no? De que ellas también pueden atreverse a ser partícipes de un gobierno regional, de una gestión, y sobre todo, pues, de partícipes dentro de la política. ¿Y qué cree que le aporta la mirada de una mujer a la política, y particularmente a un gobierno regional como el de Huánuco? Nuestra región Huánuco ha sido gobernada por muchos periodos por varones, ¿no? Ha habido una mujer, Mila Templo, que ha gobernado en el año antes del 2010, ha tenido una gestión que no ha tenido muchos cuestionamientos y ha generado resultados favorables para la región, y los sucesivos, pues, realmente no han sido tan de impacto positivo, ¿no? Y eso, en realidad, para todos nosotros, ven a la mujer todavía con una cierta luz de esperanza de que se trabaje de la mejor manera, y sobre todo con esa coherencia, con este espíritu de servicio hacia la población. ¿Y cómo garantizar que usted, que no tiene experiencia en gestión pública, pueda hacer una buena gestión al frente de la gobernación de Huánuco? El equipo. El equipo es importante. Nosotros tenemos dentro del equipo, no solo consejeros, también tenemos la parte técnica, economistas, abogados, que venimos trabajando en este proyecto político. Hay que entender que una gestión, por ejemplo, tiene que estar conformada por la parte técnica y la parte política. Y hay que entender también, no solo una experiencia de una gestión, se garantiza una buena gestión. Entonces, hay que entender, tener claro la visión, hacia dónde queremos dirigir a una región también. En este caso, el departamento de Huánuco, ¿no? Uno de los departamentos todavía con los niveles más pobres dentro del país, de las 25 regiones, ¿no? Y netamente casi productora, ¿no? Un buen porcentaje. Entonces, hay que tener esa visión clara, hacia dónde vamos a dirigir al departamento, a nuestra región. Muy bien, pues, muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista. Y, bueno, para los electores, ahí les dejamos contexto, información y las entrevistas con los candidatos para que tomen una buena decisión en las elecciones del 2 de octubre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia. Un saludo a todo el departamento en esta región de Huánuco, a las 11 provincias. Bendiciones. Nos vemos pronto con más candidaturas visibles.